Cerca de 400.000 españoles sufren un trastorno de conducta alimentaria, 300.000 de ellos son jóvenes de entre 10 y 25 años. Una de estas adolescentes con trastornos de conducta alimentaria fue Itamar. Desde muy pequeña se obsesionó con su talla y eso la llevó a dejar de comer. Engañaba a sus padres saltándose comidas y poniendo en riesgo su salud. Yo lo único que podía controlar era la comida. Entonces decidí que para tener el cuerpo perfecto y que era un requisito de la perfección que aparte se me había inculcado y que yo quería alcanzar, era estar delgada y dejé de comer desde muy pequeña. Esta mala relación con la comida hizo que perdiera toda su etapa adolescente. Es horroroso porque saca lo peor de ti. Tu personalidad cambia por completo. Yo ya no me reía, no me apetecía hacer nada, me alejé de mucha gente, no tenía mucho círculo social. Hoy Itamar ha cambiado de vida, se siente a gusto con su peso y se ha propuesto ayudar a todas aquellas chicas y chicos que estén pasando por esta situación. Por eso hoy colabora con nosotros como actriz protagonista de la cámara oculta que dirigiremos a la cantante Shaila Durkal. Yo quiero participar en gente maravillosa porque es una oportunidad muy grande para demostrarle a la gente que esta enfermedad existe, que hay personas que mueren por esta enfermedad y que tiene que haber un cambio. Que si alguien se siente identificado conmigo puede pedir ayuda. Y que nunca van a estar solos. Y que se sale. Se sale. Junto a ella estará una actriz. Soy Laura, soy actriz y voy a interpretar a una chica que incita a su amiga a vomitar y tomar pastillas para adelgazar. ¿Cómo reaccionará Shaila ante esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Shaila llega a esta peluquería sin saber que está rodeada de cámaras y micrófonos ocultos. Hola, ¿qué tal? Pues por aquí te puedes sentar, Shaila. Itamar entra en el establecimiento con una actriz que interpretará el papel de su madre. La supuesta madre de Itamar se interesa por su alimentación. Cada vez está más delgada y triste. Y apenas la ve comer. Te he traído un bocadillo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tendrás que comer algo. Es vegetal. ¿Y qué? Cariño, tienes que comer. No me fastidies, ¿eh? Tienes que comer. Pero ya como luego después con Nuria cuando llegue. Picamos algo, una ensalada, lo que sea. No os va a dar tiempo de picar nada. Parece que Shaila se está enterando de la conversación entre madre e hija. A la peluquería llega la actriz que hace de amiga de Itamar. ¿Qué tal? Hola, Nuria, guapa. Perdón el retraso. No pasa nada, cielo. Me voy a hacer un recadito y aquí os dejo. Pasadlo bien. Nuria, cariño. Le he dado un bocadillo, que se lo coma, ¿vale? Vale. No te preocupes, que comemos. Confío en ti, ¿eh? Sí. La madre se marcha, dejando en la peluquería a las dos amigas. Mira, qué pesada tu madre, ¿no? Con eso de que comas. ¿El bocadillo te lo ha dejado? Sí, está aquí. No te lo vas a comer, ¿no? No, no, no. La actriz aconseja a la amiga que no se coma el bocadillo y le cuenta sus métodos para bajar de peso. Esto es una cosa en internet, en TikTok, tío. He visto que sirves agua durante dos días seguidos a adelgazar dos kilos, tío. ¿En serio? Sí. ¿Me lo vas a pasar? Pásamelo. Tienes que pasármelo. Zayla está muy pendiente. La actriz quiere ir al baño. ¿Sabéis dónde está el baño? Porque viven un momento que, como estaba mi madre, he tenido que comer y me ha sentado alguna. La actriz le cuenta a su amiga que ella vomita la comida. Al final te acostumbres, yo qué sé, te los metes, lo echas todo y listo. Y Zayla se gira. Yo estoy usando esto, ¿vale? Ante la atenta mirada de Zayla, la actriz saca unas supuestas pastillas que sustituyen las comidas. No te tomas el bocadillo, ¿vale? Tómate esto. Esto lo sustituyes cada cada comida, ¿vale? Me han dicho durante una semana y perdes un montón de kilos. La actriz le da las pastillas a la amiga. Y miren qué hace Zayla. Son unos pastillas, ¿vale? A miña, ¿vale? Intenta contar lo que está viendo a la peluquera, pero se le saltan las lágrimas y apenas puede hablar. Zayla saca fuerzas y se dirige a Itamar. No te toques eso, ¿eh? 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 No te toques medicamentos. ¿Pero por qué no? No sé qué te estás hablando, pero no te tomes medicamentos. ¿Pero por qué no? Porque no hago mi vida, porque no es así. Si tú eres una mujer maravillosa, tú puedes... ¡Joder! No tienes que llegar a ese punto. La cantante que está muy emocionada intenta hacer ver a Itamar que tomar esas pastillas no es bueno para ella. No le hagas caso a esta niña que te está diciendo que te está dando. ¿Qué te está dando? Son unas pastillas normales y corrientes. O sea, todo el mundo las tomo para adelgazar, ¿no? No, mi tía, no hay otras formas. Y tú no tienes que adelgazar. Si estás estupenda, eres muy guapa. No le hagas caso. ¿Esa es tu amiga? Sí, es mi amiga. ¿Pero te han dicho algo de vomitar? ¿De ir a vomitar al baño? No sé, supongo. No le hagas caso a ti, amor. Bueno, yo, mira, me he puesto así porque no me ha gustado nada lo que te han dicho. Ni se te ocurra tomarte medicamentos. Porque puedes perfectamente comer sano, puedes llegar a un peso maravilloso y estar sano. Pero esto es natural. No te tomes nada, mi vida, eres muy jovencita, mi vida. Porque te estoy oyendo y no puede ser que te estés dejando influenciar por gente que no. Porque no te quieren. Si te dicen eso, no te quieren nada. Zayla aconseja a Itamar. No tiene que hacer caso a su supuesta amiga. Y escuchen qué añade. Pero si me quieren... Si me quieren... Tu madre te estaba diciendo que comas y que te cuides y todo eso. Eso es algo que alguien que te quiere, que de verdad... Mira cómo me he puesto yo. Si no me gusta nada que te haya dicho eso. Aunque está muy emocionada, está dando unos consejos maravillosos a Itamar. Bueno, me ha puesto muy triste, que lo sepas. Y no te conozco de nada. Pero la verdad, creo que hay otros métodos donde puedes comer sano y estar maravillosa. Arreglate el pelo, todo, ponte guapísima, que estás estupenda, hombre. No le hagas caso a gente así, hombre. Pero es que yo lo he probado todo y no es fácil. Y es lo que... No es fácil, mi vida. Yo también he tenido muchos problemas con el peso. Zayla también ha tenido problemas con el peso. Este tema le toca muy de cerca. Tomando pastillas no es la solución, mi amor. Pues es lo último que me queda. Esa es una persona que no te quiere nada. Que lo identifiques. Tienes que identificar quién está ahí para apoyarte y quién no. Y yo no te conozco de nada y te lo estoy diciendo porque yo he sufrido mucho con el peso. No dejes que nadie te influencie la cabeza. Y hay formas maravillosas de sentirse bien. Terapias y puedes hacer... Hay gente alrededor que te puede apoyar. Pero vamos, esas pastillas tíralas inmediatamente. No te voy a permitir que te las tomes. Ella no va a permitir que se tome esas pastillas. Veamos qué ocurre cuando regrese a la escena la actriz que hace de amiga. Perdona, pero no le voy a decir a tu amiga que vomite. No lo voy a permitir. No me conoces de nada. Pero no le voy a permitir en mi presencia que le digas a una niña hermosa que tiene que vomitar y darle pastillas de qué. Zayla se encara con la actriz. Si es su amiga, no tienen ni que incitarle a que vomite ni darle pastillas. ¿De qué son esas pastillas? Que son unas pastillas normales, naturales. No, ¿qué naturales? Eso te dicen. Pero hazle el al respecto. Discúlpeme, pero yo la he comprado por internet y a mí me sirven y a mi amiga yo la quiero ayudar. No, pues no, pero mi amor, hay expertos. Mejor llévatela a un sitio, a una terapia, a un terapeuta. Búscale un terapeuta bueno. Si eres su amiga y la quieres, le vas a buscar una terapia buena para que la ayuden a verse cómo es. Es una mujer hermosa. Tiene que llevarla a una terapia que la haga sentir mejor. Si tú tienes el mismo problema y tú te ves así fea en el espejo también, eso es lo que te dice tu mente, necesitas terapia también. Ir juntas como amigas, apoyarlos mutuamente. Zayla aconseja también a la amiga. Las dos tienen un problema que tienen que tratar con profesionales. Nosotros pedimos a la supuesta madre de Itamar que entre en la peluquería. Isabel entra, que vamos a ir detrás. La madre entra en la peluquería y pregunta a su hija qué le pasa. ¿Qué te pasa, mi amor? No. Lo que pasa es que, perdón, que me meta, pero es que he visto a su hija muy mal. Su amiga le ha recomendado unas pastillas, me parece muy mal. ¿Unas pastillas de qué, Nuria? Pues unas pastillas que yo estoy tomando que me van bien. ¿Para qué? Que adelgazar y que no sé qué. Yo les digo que son hermosas las dos y que se tienen que cuidar y a lo mejor necesitan una terapia, sobre todo ella. ¿No te amas, Nuria? Pues tú, Nuria, mi vida, no le recomiendes eso a tu amiga. Si la quieres, cuídala. Que yo la cuido, que lo he hecho por su bien. No, pues por su bien no lo estás haciendo. Es que le has hecho un bocadillo muy grande que no quería comerse. Y le has dicho que es vegetal, pero el vegetal también engorda. No, pero lo que le he dicho a ella es que la apoyes mejor a comer saludablemente. En vez de un bocadillo que le dé su madre a lo mejor, enseñale tú, que eres su amiga, que te va a escuchar también, una ensaladita, un yogur, algo pequeño, que vayan pequeñas cantidades, de acuerdo a que si ella no tiene tanta hambre. Pero su madre a lo mejor porque está intentando darle un bocadillo porque no ha comido. Y encima estás diciendo que le estás engañando a tu madre. No, es un mensaje engañando con, no sé qué, el pan que he oído antes, pero bueno. No os toméis pastillas, hombre. Hazle caso a tu madre, mi vida, que te va a cuidar. Yo no tengo la mía para que me cuide. Zayla le cuenta la situación a la madre, que no sabía por lo que estaba pasando su hija. Ha dado los mejores consejos a Itamar y también a la supuesta amiga. Sin duda es maravillosa y salimos para decírselo. Eres una persona ¡Maravillosa! Que son muy jovencitas y son muy lindas, ¿no? Perdón, estoy así, pero... Como te hemos visto emocionada desde el minuto uno. Porque a mí me ha costado mucho siempre los problemas de peso y todo eso y no me gusta ver a la gente joven con esa desinformación y todo. Anda, que la que me habéis hecho pasar, mira yo, con esas pelas. Está guapísima. ¿Sabes quiénes somos, no? El programa Gente Maravillosa de Toño y Moreno. Ya lo sé. Bueno, nosotros recreamos con actores situaciones de injusticia. Queríamos comprobar, porque ya sabíamos, que eres una persona maravillosa y que has tardado nada en saltar. Es que estoy oyendo barbaridades, o sea, no puede ser ir ya las pastillas. Es que eso me ha sacado, me ha dado mucho susto, mucho miedo, porque no estaba su madre, o sea, había ido y yo. Y me he puesto en modo mamá y modo, pues mayor, adulto. Tanto la madre como la amiga son actrices. Ay, ves. Pero, y Tamar, ella no es actriz. No. Ay, mi vida. Ella es un testimonio real que hoy colabora con el programa para denunciar y dar visibilidad al problema que tienen muchas chicas y chicos jóvenes en nuestro país. Pero en nuestro país y en todo el mundo. Y se ha emocionado, te has emocionado muchísimo haciendo la cámara oculta, porque realmente es una situación que te ha pasado a ti hace muy poquito y que afortunadamente ya está superando. Y se ha emocionado, te has 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 emocion